Quisiera, primero que todo, agradecer a los gobiernos de la educación por el paso que le brindan a Canal 6, que pueden traer acá. Iniciar diciendo que para nosotros es un gran honor estar con ustedes, compartir con ustedes, en esta parte también del equipo de Canal 6, a la gente del técnico, el productor de televisión, y muy pocas veces tenemos la oportunidad de estar con personas como ustedes, que sabemos que hacen un esfuerzo extraordinario por la educación en nuestro país. Iniciar diciendo que esta presentación que vamos a hacer el día de hoy, la queremos hacer en homenaje, en honor a Rogelio de Martín, en honor a todo ese primer bloque, por así decirlo, a ese primer contingente de hombres y mujeres, de jóvenes que se aventuraron a alfabetizar, a desaparecer, por así decirlo, el alfabetismo en nuestro país. Creo que hoy es un día importantísimo para hacer este lanzamiento, pero que no podría ser un día como hoy para presentar en nuevos tiempos, en momentos de paz, de tranquilidad, este tipo de proyectos que ayudan, por supuesto, al aminoramiento de la educación. Gracias a todos ustedes por permitirnos presentarles esta propuesta, gracias por el esfuerzo, por el trabajo que realizan, gracias por continuar avanzando, por continuar trabajando en PRO y por el aminoramiento de la educación. Quisiera, para iniciar, presentarles un pequeño clip, un pequeño spot, y que con este spot se hagan más o menos una idea de lo que vamos a presentar, que es la plataforma educativa TVEducaseis. TVEducaseis.com es la nueva plataforma educativa en línea. Por primera vez en Nicaragua, todo el contenido de la producción de la televisión educativa disponible para todas y todos en un solo lugar. Navegá en TVEducaseis y explora en un espacio educativo, cultural, con contenidos deportivos, informativos, formativos, infantiles, de idiomas, inclusivo, universitario, con formación para docentes, estudiantes, emprendedores y juvenil. Acércate ya a tu nueva plataforma www.tveducaseis.com, disponible gratuitamente para todo público en la web. Este es un spot proporcional que va a estar saliendo en la televisión, para promover la página web. Esta plataforma educativa se ha ido construyendo con el esfuerzo, no solo de Canal 6, con el esfuerzo de todos los que estamos aquí, y de mucha gente que está trabajando en el mejoramiento de la educación. Ha sido una orientación del comandante de Ariega, con Pérez Rosario, poner las herramientas de los audiovisuales en función de la educación. Y en este sentido, desde el Consejo de Educación se ha ido trabajando, desde el CNU, desde la TEC, desde todos los espacios desde Canal 6, desde la Federación de Educación Secundaria, para que podamos tener esta plataforma. Quiero también contarles un pequeño saludo que han enviado otros equipos de trabajo que están fuera del país, porque también respaldan y trabajan en pro de esta plataforma. Canal 6 trabaja en la idea de mejorar la educación y para eso también requerimos de especialistas, de personas que nos ayuden en el mejoramiento de lo que estamos haciendo, de todos los contenidos, de los programas, de las entrevistas, de los reportajes que hacemos. Y también tenemos amigos y amigas de otros países que envían un saludo a esta plataforma. Escuchemos. ¿Qué tal amigos de Canal 6 de Nicaragua? Soy Germán Ruiz desde México de la Televisión Educativa. Queremos felicitarlos por esta iniciativa de TV Educa 6, la primer plataforma educativa gratuita para todos los nicaragüenses. Enhorabuena por esta iniciativa. Muchas felicidades. Desde la Televisión Iberoamericana, desde el programa TAPE de las Cumbres Iberoamericanas, desde Madrid, queremos saludar efusivamente el lanzamiento de la plataforma virtual TV Educa 6. Y felicitar a Arón Peralta, a Samantha Torres, a todo el equipo de Canal 6 y por supuesto al gobierno de Nicaragua por esta iniciativa que es ya un referente para la cooperación en Centroamérica y en toda Iberoamérica. Desde San José Costa Rica enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos de Canal 6 en Nicaragua y celebramos que como canal de servicio público hagan el lanzamiento de esta nueva plataforma con contenidos educativos que estarán disponibles para toda la región. Celebramos y felicitamos el esfuerzo de nuestro compañero Arón Peralta y su equipo de trabajo. Adelante y saludos. Desde el Canal Universitario Nacional Zoom, con sus 39 instituciones de educación superior, públicas y privadas de toda Colombia, queremos presentar un caluroso saludo de bienvenida a la nueva plataforma educativa TV Educa 6.com de nuestra hermana República de Nicaragua. Reciban un afectuoso saludo desde la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Soy Gabriel Torres, Espinosa, presidente del Consejo Directivo y director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Hoy celebramos la plataforma educativa en línea TV Educa 6, que ofrecerá contenidos de corte educativo y cultural desarrollados en los últimos años por el Canal 6 en Nicaragua, nuestro socio de Atei, que constituyen un espacio virtual pionero en la educación, que fortalecerá la difusión del conocimiento a través del audiovisual desde su plataforma en línea y también desde su canal en YouTube, una estrategia con la cual se asegura su amplia difusión y un cómodo alcance para todos los usuarios. De la mano de personalidades, ponentes y especialistas de talla mundial en el tema de la educación, la plataforma virtual pondrá hoy a disposición un capital de más de 600 programas educativos en torno a la enseñanza del idioma inglés, español, el reforzamiento de las matemáticas, el civismo y los valores, entre otras producciones de corte cultural y científico, que podrán ser difundidas a más de 1 millón 463 mil estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, además de poco más de 46 mil 895 docentes de todos los niveles, colocando a la educación en Nicaragua como una prioridad. Felicidades a Nicaragua, ya que con este tipo de iniciativas no solo los nicaragüenses ganan, ganan también la comunidad latinoamericana del audiovisual. Saludos de personas que también nos van a apoyar con este esfuerzo y con eso quisiera más o menos iniciar la presentación ya de lo que es la plataforma. Esta ha sido una plataforma que ha venido trabajándose poco a poco desde los últimos 5 años con los contenidos que hemos desarrollado. Ustedes conocen algunos de esos contenidos, contenidos que tienen que ver con el reforzamiento escolar para los muchachos y muchachas que van a enfrentarse, por así decir, al desafío o al riesgo de la universidad, se preparan para los exámenes universitarios. Entonces, el canal 6 inició con algunas clases que precisamente eran para eso, para ayudar a los estudiantes a que enfrentaran ese examen de admisión. Normalmente los estudiantes lo que hacen es, bueno, hacen un grupo de estudios, se preparan para ese examen y qué mejor no que lo puedan hacer también desde sus casas, que puedan reforzar esto con televisión educativa y así fuimos iniciando. También clases de lenguaje de señas, ¿verdad? Sabemos que tenemos una población muy importante, ¿verdad? De personas con discapacidad y esas personas también requerían de un espacio en el cual el lenguaje de señas pudiese aprenderse a través de la televisión y así iniciamos con el programa Agarrar la Seña. Y así otras iniciativas como iniciativas deportivas, tenemos clases de ajedrez, de volleyball, de baloncesto, de fútbol, ¿verdad? Y poco a poco vamos desarrollando toda la disciplina. ¿Qué es importantísimo de esto? Que lograr que esos conocimientos que se están desarrollando, que vienen a hablar de clase, puedan llegar a muchas más personas en tiempos más pequeños, en el instante, a través de la televisión. Pero nosotros hemos venido viendo que el tema de la televisión y el tema de la tecnología y el tema de los teléfonos... Yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí tienen teléfonos, celular? Levanten la mano. La mayoría. Casi prácticamente todos. Ese es un reflejo de lo que está sucediendo hoy en el ámbito digital, en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de la conexión, de cómo nos conectamos. La mayoría de nosotros tiene teléfono, manda un chat, manda un mensaje, ¿verdad? Y se está comunicando permanentemente con nuestro entorno. En esa idea, en esa sintonía precisamente, creemos y que estamos convencidos de que el esfuerzo que estamos desarrollando desde Canal 6 es importante, pero no es el único esfuerzo que deberíamos hacer. Por eso tenemos la televisión, que es Canal 6, ese es nuestro televisor y entramos y ahí tenemos los programas o la parrera de programación. Pero tenemos también ahora esta otra plataforma, que es una plataforma en línea. Podemos entrar desde nuestro teléfono celular, podemos entrar desde la computadora, desde la tablet, desde el laboratorio que tenemos en el colegio, o desde el ciber que tenemos cerca en el barrio, en la comunidad, o desde nuestro trabajo, etc. Desde donde tengamos una conexión, o desde el parque Wi-Fi, que tenemos ahora, gracias a nuestro gobierno, en México y municipios. Parques que quieren habitar conexiones a internet, podemos ir ahí y conectarlos. Bueno, llegamos al parque, nos conectamos, ¿y qué pasa? Bueno, hay que sacar el provecho de eso. Entrar a la página tveducar6.com Creo que ese es el reto, ese es el desafío que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Y haciendo uso de esto. Entonces, una vez que entramos, ¿qué es lo que encontramos ahí? ¿Qué es lo que hay en esta plataforma, en esta nueva plataforma educativa? Bueno, inicialmente vamos a tener 1500 piezas educativas, 1500 programas, reportajes, entrevistas, documentales, clips, videos, ¿verdad? En todos los formatos, y en todos estos temas que he hablado. Voy a darles, más o menos, una idea de lo que es. Aquí tenemos, aquí está ya al aire la página web, o sea, ya puede entrar, si tienes su teléfono con un poquito de sal, o la metemos los teléfonos a la audita, ¿verdad? Podemos entrar, o usamos el Wi-Fi que aquí es el auditorio. Podemos entrar y ver, esta es la página web, lo que va a pasar cuando insertemos la dirección electrónica, que aquí está, tveducas6.com, nos va a abrir esta pestaña grande, ¿verdad? Donde ya estamos dentro de la página web. La página web es una página que ha sido diseñada en un modelo de trabajo, el cual se denomina video por demanda. Video por demanda tiene que ver con que yo puedo accesar, disponer de un video en el momento que yo quiera. Bueno, si a la mañana me toca trabajar intensamente, y tengo un poco más de tiempo por la tarde, entonces por la tarde me meto a la página, no puedo regresarla, si no puedo por la tarde vuelvo a la noche, si no puedo a la noche a la mañana. La idea es que la página está disponible en cualquier horario, por eso me llamamos video por demanda, la hora que yo lo demando, la hora que yo quiero, ¿verdad? Y esto está siendo una tendencia, ¿no? Hay mucha gente que ahora prefiere ver, qué sé yo, una novela, una película en internet, que verla en la televisión, a veces porque no le da tiempo, porque tiene que hacer otra cosa, entonces, me voy y veo los capítulos que quiero en el momento que yo quiero. Entonces, con los contenidos educativos va a ser igual, voy a ver los contenidos que yo quiero en el momento que yo quiera. La página web tiene una pestaña que es esta, que dice inscribirse en esta pestaña cuando yo me inscriba, ¿verdad? Inscribirse en la página no es obligatorio, ¿verdad? O sea, si me inscribo o no me inscribo, no pasa nada, siempre tengo acceso a los otros contenidos, pero ¿qué es lo importante de inscribirse? Que bueno, que si yo me inscribo el día de hoy, ¿verdad? A la página, voy a tener, van a tener los operadores, o los operadores de la página web, van a tener mi dato, mi correo electrónico, y en ese correo electrónico me van a mandar información actualizada de lo que está sucediendo en la página. Entonces, si, esta es una página en crecimiento, estoy hablando ahorita de 1500 videos que tiene la página, pero esos 1500 videos van a ir creciendo, vamos a seguir creciendo en contenido, porque vamos a seguir trabajando con nuevos contenidos. Entonces, si yo estoy inscrito, me va a llegar un correo electrónico que me dice, bueno, mire a como yo, el día de hoy se han ingresado 5 nuevos videos en las páginas web o en la plataforma TVEducaseis, y los invitamos a que vean esos nuevos videos. Esa es la ventaja de que nos inspiramos, por lo tanto, invitamos a todos ustedes a que se inscriban a la plataforma TVEducaseis, y por supuesto, a todas las personas que nos están viendo a través del canal 6, entre la voz y la voz, por gracia de Dios, los invitamos a que se inscriban en esta plataforma educativa. Luego tenemos una pestaña que dice Atajos, y le damos a ir para aquí. Atajos es un acceso directo, en verdad, que nos va a llevar, si yo quiero ver todos los videos, de las 2.500 videos que tiene la página web, me los va a facilitar en ese momento. Si yo quiero ver las categorías, o los canales de la página web, me los va a facilitar, los canales inscritos, que es lo que yo he ido registrando, y hay una última pestañita aquí, que se llama Contáctenos, que es para cualquier sugerencia, consulta que desee hacer, el usuario que está en ese momento en la página web, o en la plataforma educativa. Luego tenemos esta pestaña que dice Explorador, en Explorador tenemos todas las categorías. Las categorías son, por así decirlo, los componentes de la página, cómo está distribuida la página. Tenemos Formación Docente, le damos clic acá, y me sale lo que tengo en Formación Docente, Educación Especial, Educación Primaria, y más ni menos, un programa también que tenemos aquí, para Formación Docente. Idiomas, tenemos Speak English, ¿verdad? Este es un documento que ha sido diseñado, para maestros, del secundario, ¿verdad? Esto es bien importante, nosotros tenemos contenidos, que son orientados a maestros, y contenidos que son orientados a estudiantes. En este caso, este contenido ha sido desarrollado, para que los maestros, puedan desarrollar de la misma manera, sus clases de inglés en secundaria. Tenemos el programa que les mencionaba, agarrar la seña, agarrar la seña, comentarle que este ya es un método de enseñanza, que se va a ir desarrollando desde Canal 6, y cuenta con más de 50 clases, por lo cual, si yo soy disciplinado, constante, y me digo, a ver, le voy a dedicar a la plataforma educativa, por lo menos 25 minutos diario, o 25 minutos, una vez a la semana, no lo sé. Pero si vamos a disciplinar la mente, y yo entro, aquí, a esta pestaña de agarrar la seña, yo tendría que estar aprendiendo, el lenguaje de seña, en poco tiempo, o en el tiempo que me lleve a ver, todas las clases. ¿Verdad? Son 50 clases más que están acá, ¿verdad? Y con estas 50 clases, estaríamos aprendiendo, el lenguaje de seña. Por lo tanto, también nos invitamos a que, a que, a que se sumen a esta iniciativa, a que entren. Yo creo que, la educación en línea, tiene que ver, con una virtud, y una cualidad, que es muy importante, en todo, ¿verdad? En la vida, que tiene que ver, con la perseverancia, y la constancia. Entrar a la página web, y ser constante. Si yo me decido, ok, lo que quiero aprender es inglés, entonces me voy a hacer Kingis, y constantemente, estoy revisando esos contenidos, hasta que yo sienta, ¿verdad? Que ya he aprendido. E incluso, hemos venido trabajando, desde el Ministerio de Educación, también, para que en algún momento, y eso es lo que viene, este es el primer paso, en algún momento, todos los conocimientos, también puedan ser certificados. Que yo pueda ir, a algún instituto tecnológico, o a algún espacio, donde diga, yo estuve en la cataclora, he estado durante, dos, tres meses, viendo el contenido, de Speak English, o RCM, me gustaría que me hagan, una evaluación, de lo que he aprendido. Esta es una manera, también, que nos permite, de ir viendo los avances, de los aprendizajes, que vamos teniendo, en línea. Tenemos también, el bachillerato, de la media, y del secundario. Estos son contenidos, que hemos agregado, recientemente, ¿verdad? Ustedes vieron aquí, en este momento, también nos acompaña, Germán Ruiz, ¿verdad? de la televisión educativa, de México, de telesecundaria, ellos nos han facilitado, contenidos, para el idioma inglés, y ya nos hemos alojado, de la plataforma, ¿verdad? Para que puedan ser usados, por todos los miscarabuenos. Tenemos, esta otra categoría, que es, es parte de valores, que es parte de valores, programas que tienen que ver, con la promoción de valores, con, eh, el instructivo, de cómo mejorar la relación, también, de la familia, y aquí tenemos, de corazón de la familia, un programa, también de la casa, a su salud, que son programas, que también salen, en canal 6, y programas que tienen que ver, con temas sobre, la salud, y cómo vivir, una vida sana, saludable. También tenemos, los specs, ¿verdad? De valores de cada karate, o es un programa, muy entretenido, que hacemos todas las mañanas, y lo que hemos hecho, es integrar, algunos de los specs, que ellos hacen, ¿verdad? Que tienen que ver, con temas de valores, de la familia. Luego tenemos, el prediciente y tecnología, ¿verdad? Que es la otra categoría, si lo bajamos un poquito, el prediciente y tecnología, tenemos todos estos, ¿verdad? El negocio, el check-in, y el punto de ver, de todo, que son programas, que tienen que ver, con tecnología y aprendimiento. Seguridad y energía, y tal, ¿verdad? Aquí tenemos, es muy importante, ¿verdad? Tenemos, clip, y programas, que tienen que ver, con, cómo podemos actuar, o cómo podemos trabajar, en momentos de riesgo, sismo, inundaciones, incendios, principalmente, en situaciones de sismo, y situaciones de terremoto, ¿verdad? Señor, nosotros somos un país, con altas probabilidades, sísmicas, y de movimientos delúdicos, por lo tanto, en conjunto con el SINAPRE, se han trabajado, contenidos educativos, para ver estos temas. También tenemos, intuitivos antiepidinológicos, las recomendaciones, ante el TENG, ante el Chikungunya, ante el SICA, ¿verdad? Aquí están, lo pueden ver, la campaña de educación viaria, tenemos, sabemos problemas, con el tema de, de ser responsables, a la hora de manejar, a la hora de estar conduciendo, con la carretera, entonces, aquí también tenemos, instructivos de ese tipo, ¿verdad? Tenemos, la categoría de universitarios, estos son programas, elaborados, por la universidad, este es un programa, que se llama, UNITV, colaborado, por la Universidad de Ingeniería, Tierra de Cildote, que es un programa, elaborado, por la Universidad Agraria, tenemos, Orposis, que lo hemos integrado, ¿verdad? Con la colaboración, de México y Colombia, ¿verdad? Especiales Sur, que también lo hemos integrado, con la colaboración, del canal, de Colombia, Canal Sur, y también tenemos, este, que es, este, el reforzamiento escolar, tenemos, la categoría de infantiles, en infantiles, tenemos, Mis Caminos, que es un programa, que, habla sobre, la historia, ¿verdad? Y estos contenidos, de historia, están vinculados, con la currícula, también, que reciben los estudiantes, a la rueda de la rueda, que es un programa, también infantil, de coaventuras, memoria activa, todos los programas, son programas infantiles, ¿verdad? Que tienen que ver, también, con contenido educativo. Los programas deportivos, que ya les mencionaba, balocer, topol, bolivones, bebés, taekwondo, ¿verdad? Y mi atletismo. Estos no son programas, que hablan sobre el deporte, estos son programas, instructivos, para cómo practicar la disciplina, ¿verdad? Nosotros mirábamos, que hay muy pocos programas, que se dedican a esto, hay mucha promoción del deporte, o sea, hablar del fútbol, hablar del deporte, hablar de los jugadores, pero hay muy pocos programas, que hablan de cómo practicar, realmente, el deporte. Y esto nos viene a ayudar muchísimo, porque nuestros maestros, en primaria, secundaria, que dan la clase, de educación física, pueden hacer uso, de estos contenidos, y mejorar su programa, de educación física, en la escuela. Todos sabemos, ¿verdad? Que, en el país, no contamos con tanto, de educación física, y más sin embargo, se ha hecho un esfuerzo, del movimiento, todo deportivo, al ser, para que muchos más maestros, vayan adquiriendo, nuevos y mejores conocimientos, en las disciplinas deportivas. Por lo tanto, estos contenidos, que están aquí, también ayudan, a que nuestros maestros, de educación física, puedan mejorar, su conocimiento. Reportajes especiales 6, esta ha sido una plataforma, que la hemos pensado, o la hemos diseñado, con la idea, de que tenga contenido educativo, que tenga contenido, que está con la currícula escolar, pero también, que tenga contenido, que nos permita conocer, nuestro país. Entonces, aquí en reportajes especiales 6, van a encontrar contenidos, sobre, la reserva de Ligaflor, sobre las playas de San Juan del Sur, sobre, Indoteca, Matagalpa, etc. Vamos a poder conocer, a medida que vayamos integrando, más contenidos, lugares, turísticos, de nuestros países. Documentales, Estos son algunos documentales, que ha producido Canal 6, la historia de Canal 6, está ahí, ¿verdad? Desde el año 2012, y, otros documentales, que vamos a ir integrando, de corte educativo. Los promocionales, que son, videos promocionales de Canal 6, culturales, en culturales, tenemos este programa, que, estoy seguro que lo conocen, Así es Nicaragua, es un programa, que, tiene mucho tiempo, ya desarrollarse, en Canal 6, desde, desde los primeros momentos, en Canal 6, se viene desarrollando el programa, con, eh, un compañero, Wilmo Rompel, que está con nosotros por acá, ¿verdad? Él ha hecho un trabajo, importantísimo, ¿verdad? En la promoción, en la definición cultural, de nuestras retas patronales, de nuestra, eh, personal, ¿verdad? culturales, en cada una de las localidades, en fin, ha hecho un trabajo, valiosísimo, para el rescate, la promoción, de la identidad, de la intercultural local. Entonces, si quieren haber, al mismo Rompel, además de haber, a las seis, a las seis de la tarde, todos los domingos, ¿verdad? ¿verdad? Sábado, perdón, ahí va a la conversación, pueden verlo también, en la plataforma educativa, porque aquí están sus programas, en esta, en esta pestaña, que se llama culturales. Tenemos los bailes nacionales, también, aquí van a poder encontrar, los bailes, eh, más representativos del país, las ferias del maíz, que se han venido desarrollando, ¿verdad? En todo el país, Mosaico, que es un programa también cultural, ¿verdad? Que habla sobre, lanzamientos de libros, presentaciones, de, de, de artículos, artistas, etcétera. El santoral, ¿verdad? Nosotros que nos gusta mucho revisar, los nombres de cada día, aquí está el santoral también, aquí están patronales, y la campaña, que está acá, más abajo, Ormullo de mi país, que tiene que ver con historias, perfiles, personajes, sobre, eh, nuestra cultura, y bueno, y TV de Lucas 6, que esta pestañita está aquí, dice, Ponencias Magistrales. Este va a ser un vínculo, con el canal virtual, que ya estamos trabajando, y que el próximo 20 de septiembre, vamos a estar emitiendo su primera cátedra y ponencia en línea, de manera virtual. Esto es bien importante, porque este es un canal virtual, que va a permitir, que todo el país, en esta plataforma, para que también puedan hacer uso de ella. Vamos a hacer una rápida, eh, corredita, por así decirlo, ¿verdad? Una pequeña muestra de la página, para que ustedes vean. Vamos a bajar, aquí en programas de temporada, esto que dice acá, programas de temporada, son los programas, ¿verdad? Que en estos momentos, están al aire, en canal 6. Vamos a entrar aquí, a agarrar la seña, que lo que lesionaba, este programa, es para, personas que quieren aprender, lenguaje de señas, le vamos a la, a cualquiera de las clases, para que ustedes, la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua, te dará bienvenida, al curso de lenguaje de señas, nicaragüense. Mi nombre es María Hedra, y este es mi señal. Hoy en tu programa, de la reseña, conocerás un poco, de la historia, de las personas sordas, en Nicaragua. Quedan, te reportaremos, la clase anterior. Baseball. Baseball. Permiso, si ustedes se fijan, bajamos de nada, temporada 1, episodio 1, episodio 2, episodio 3. Entonces, lo que les mencionaba, si somos constantes, disciplinados, en esta formación en línea, yo puedo ver, el episodio 3, el día de hoy, y digo, bueno, no me voy a, no me voy a, me voy a mencionar, solo voy a lanzar un capítulo, y mañana me lanzo el otro, y este el otro para mañana, el otro para el sábado mañana, y así, todos los días, hasta que lo termine. regresemos al inicio, regresamos al inicio, y nos vamos a ir, acá llena, al inicio, la plataforma, si se fijan, está bastante rápida, bastante amplio, vamos a ir al inicio, y nos vamos a ir, abajo, se vamos bajando, aquí, dice formación docente, idioma, vamos a irnos a inglés, speak English, aquí tenemos el speak English, ahí están estas pestañas, cuando no nos aparezca acá, regresemos, por favor, cuando no nos aparezca acá, tenemos esta pestaña de acá, para buscarlo, sigamos, sigamos, entonces aquí está el speak English, este es un programa, que está diseñado también, para que aprendamos, el idioma inglés, cualquiera que le dejamos aquí, le damos al primer capítulo, démosle play, ahí, porque, aquí está la página, la plataforma, que haya uso, enseñen a la gente, cómo las hay usando, veas, hacen videos, dicen aquí estoy usando, la plataforma educativa, lo mismo, hacer uso de Chepo Legarca seamos nosotros también creadores de contenido, ¿verdad? y la plataforma es lo que ustedes muchas gracias